Ahí te vamos las juntas, Michoacán Donde anda mi gente de rancho, ya se olvidaron Y ya se olvidaron, ya se olvidaron ¡Arre! 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 ¿Dónde anda mi gente de rancho? Ya se olvidaron de su tierra Trabajaste con el Pia Rice Y sembraste las parcelas Si le ayudaste a tu padre Y cocinaste con leña Unos se creen rancheros Porque lo dice un corrido Con sus trocas alteradas Creando violencia en caminos Eso no es ser un ranchero Aquí y en China lo digo Hijos del pueblo y del rancho Eso es ser hijos de Dios Ser un ranchero de sangre Eso es una bendición No te avergüences del terreno Porque no tienes perdón ¡Un saludo! ¡Paguana, Cebi, Durango, oiga! ¡Échale, primo! ¡Más, yep, sí! Pero se pierde el Weipal ¿Vale? Se pierde el más Elayo Dame 3 4 3 6 7 3 ¡Era Avila! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Y aquí está tu papá! ¡Este es tu papá! ¡Este es tu papá! Es tu papá. Es el pistolero. Es el pistolero. ¿Ya subiste a una muchacha? Ya ando buscando a una muchacha para subirla. ¿A quién quieres subir? Ahí están esas de Chodopungo que son paisanos. ¡Qué calabazo! ¡Qué calabazo! Van para la Huacana y el calabazo. Si lo conocen a los calabazos. ¡Ven a la escuela! ¡Ven a la escuela! Están tomando una foto a burros. ¡A los dos burros! ¡Ey! ¡Y a burros! ¡Eso! ¡Este es burro! ¡Burro es mayoso! ¡Es mayoso burro! ¡Mira! ¡Este le pide el gasto de dinero porque es tu papá! ¡Huevo! ¡Dé una vez que le voy a ir! ¡Fíjale dinero a tu papá! ¡Sí! ¡Dame pena! ¡Va! ¡Tres dólares! ¡Tres dólares! ¡Va! ¡Va! ¡Tres dólares! ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal!